¡Libertad amigos! ¡Fuerte los gols! ¡Vamos! Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves, ves como la popular se va a caer Número 1 Número 1 Número 4 Número 5 16 17 18 Número 7, Bruno Gómez Número 8, Michele Gómez Número 9, Franco Colasso Número 10, Álvaro Cuarto Número 11, Manuel Sotique Número 12, Guillermo Romero Número 13, Marceliano Gómez Número 12, Juan Gómez Número 13, Juan Pumérez Número 13, Carinoavilla Número 16, Franco Colasso Es el Centro Tecnico del Santo Unirro 1, Alberto ¡No,ivity, affordable! ¡Listo! ¡Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo, perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vale campeón! 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 ¡Gracias! 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 Si llegó la despedida Si es momento de volar, no retrases tu salida Cuida bien de tus valijas y no vayas a llorar No te olvides de los viejos, no les vayas a llamar Pon en orden tu librero, saca al gato y baña al perro Que también te extrañarán Si la voz se te quebrará, ¿por qué no puedas fingir? Dime que es catarro agreste, que de eso nadie muere Y que es hora de partir, no detengo más tu viaje Y aunque sé que aprenderé a vivir sin tu presencia Que llenó mi adolescencia, sé que no, sé que no te olvidaré Si la voz se te quebrará, ¿por qué no puedas fingir? Dime que es catarro agreste, que de eso nadie muere Y que es hora de partir, no detengo más tu viaje Y aunque sé que aprenderé a vivir sin tu presencia Que llenó mi adolescencia, sé que no, sé que no te olvidaré Y aunque sé que aprenderé a vivir sin tu presencia Y aunque sé que aprenderé a vivir sin tu presencia Y aunque sé que aprenderé a vivir sin tu presencia